Faye en un minuto. Faye es el personaje número 30 de Soba y cuidado chavales porque es el primer personaje mago que tenemos en el zoológico, o sea, es tan mago que no puede usar ni siquiera sus armas en el agua siendo un personaje acuático, o sea, yo la verdad es que no lo entiendo. Entre las habilidades tenemos esta tinta que él arroja a los enemigos que lo que hace es ocultar o tapar la pantalla a los enemigos, claro, si no fallas como yo. Y su segunda habilidad es que puede usar una cuarta arma en este caso que es la lanza, o sea, es el primer personaje que usa todas las armas y además tiene muy buen rango, incluso el arco tiene un rango tan amplio que desde aquí se ven las ganas tuyas de estudiar. Entre las skins tenemos estas dos que a mí personalmente no me gustan mucho, yo hubiese preferido ya que es un mago que le ves en sacar una skin de mago, pero me parece muy gracioso verla sin skin, es como ver la calva, o sea, yo no sé si es a mí solo, pero a mí me parece que tiene mucha frente. Y yo sinceramente cada vez entiendo menos a este zoológico. Y es que tenemos a un pulpo que no puede usar sus armas en el agua, tenemos a un león que es muy lento, tenemos a un lobo que no intimida a nadie y un pájaro que no puede volar.